Vamos con la clase preparatoria número 4. Y aquí vamos a tener una sorpresa para ustedes. Vamos a comenzar a trabajar y vamos a plantear un reto, que es el reto del simulador. ¿OK? Pues, el día sábado vamos a comenzar a abordar el tema de simulador. Les vamos a indicar cómo ustedes pueden abrir una cuenta gratuita en tema de simulador, cómo ustedes pueden comenzar a practicar en una herramienta virtual donde realmente nos permite generar mucho aprendizaje. Entonces, vamos a darles esa opción para que ustedes comiencen a practicar y comencemos a desarrollar habilidades a través de las herramientas virtuales que también están disponibles y ayudan bastante. ¿OK?